Los funcionarios regionales del Ministerio de Agricultura y Ganadería trabajan para tener todos los datos listos de lo que fue la afectación del agro tras el paso del huracán Oto. El gobierno tomó la decisión de incluir a los cantones de Pérez Celedón, Buenos Aires y Cotobrus en el decreto de emergencias, por lo que en el MAC tienen que presentar la propuesta sobre la inversión a la Comisión Nacional de Emergencias. Precisamente se reunieron nuevamente con los representantes de las Fuerzas Vivas de los cantones bonaerense y generaleño para dar resultados sobre el tema. Hasta el momento tienen un atraso en lo que son los datos de afectación en cuanto a CAFE. Una sesión de trabajo, en realidad eso ha sido un proceso, hemos tenido tres sesiones de trabajo. Cuando hablamos de la incorporación de tres cantones, Buenos Aires, Cotobrus y Pérez Celedón, al decreto de emergencia por huracán Oto, pero de una forma extemporánea, tiempo después de que se emitió el decreto, esto genera algunas características especiales en ese proceso. Entre ellos, la principal dificultad, por supuesto, es no contar con información detallada de pérdida finca por finca, como sí se tiene en el caso de los cantones del sur, porque se hizo una valoración de pérdida finca por finca en el momento en que se emitió el decreto. El director regional del MAC indicó que es mucha la información de los caficultores, por lo que no tienen los datos exactos. Pero en el caso del CAFE, al ser la información es gigantesca, porque la actividad de CAFE es muy grande en los tres cantones, los registros que tiene el ICAFE son registro de entregadores, que es diferente al registro de productores, en CAFE se da esa característica y por lo tanto llegar a una información precisa finca por finca es bastante complicado. Así es que ese es todavía un pendiente que nos queda hoy para tratar de terminar de finiquitar esa información. La intención es que todos los datos que se han aportado sean veraces y que incluyan toda la afectación. Entonces, la principal dificultad que tenemos es precisar la información de pérdidas que tenemos que convertirla en fincas afectadas y sobre todo que esa información sea veraz de tal forma que eventualmente, si se da la posibilidad de asignar algunos recursos a las personas que perdieron, lo podamos hacer con el respaldo técnico-científico que debe ser, porque estamos hablando igual de fondos públicos que debemos respaldar la forma como se entreguen. En esa tarea estamos. En cuanto a los demás productos afectados, ya tienen la información. Ha sido un poco complicado, sin embargo, en la reunión de hoy, pues podemos decir que ya hay avances en cuanto a que la información de lo que es grano básico ya está bastante completa, la información de las pérdidas en ganadería que se dio en Cotobrús, algunas pérdidas que se dieron en apicultura en los cantones de Cotobrús y Buenos Aires, y alguna otra información también sobre algunas pérdidas en hortalizas que se dieron en la parte alta de Buenos Aires, así también como algunas pérdidas en Mora, en el cantón de Pérez Celedón. En la institución esperan contar con todos los datos de las pérdidas lo más pronto posible, ya que la intención es presentar la propuesta en una semana.